¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y si chicos, como ya vieron en el título de este video El día de hoy vamos a estar jugando 2.6 pero con Mega Caballero Vamos a estar reemplazando al Golem de Jelo por el MK Si o si, esto es bastante necesario El Mega Caballero vamos a estar usándolo en defensa Es necesario el Montapuerco, si o si lo necesitamos Ya que es un ataque directo hacia la torre Entonces al MK lo vamos a estar en defensa Así que vamos a estar probando este mazo acá en Ladder, acá en Liga 10 Así que, sin nada más que decir, comencemos con este hermoso video Así que, ¿qué esperas? ¡Ve dejando tu like, crack! ¡Bien! Ya estamos acá en una partida Estamos en contra de Zero Gravity Vamos a ver qué tal va a ir la partida De momento ya vemos que tiene lo que es la torre del cañonero Entonces vamos a ciclar unos esqueletos A ver, a ver, a ver Yo juego este mazo porque yo soy jugador de monta Montapuercos Soy jugador de monta terremoto Primero que nada comencé jugando con 2.6 Entonces, la verdad es que creo que, pues bueno Ya aprendí a dominar este mazo Así que vamos a hacer todo lo que podamos Porque, a ver, estamos en contra de tremendo 100-0 Tremendo hard counter Estamos en contra de mazo de cementerio Vaya, qué triste es comenzar una partida Y que, pues, pasen este tipo de cosas No, pero a ver No nos vamos a rendir Vamos a dar batalla hasta lo último Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar A ver ahí que el monta conecta un golpe a la torre De paso que le activa la torre A lo que es el rival Hay que dar mucho cuidado con su ataque del rival Así que nuestro rival tampoco es el más listo que digamos La verdad es que acá, pues, si tuviera que decirte gracias Te lo diría, hermano Gracias por ese ataque Que la verdad estuvo bastante lamentable Pero, a ver, a mí me renta Vamos a ciclar a nuestro MK de una Vamos al ataque con todo La verdad lo veo necesario Sé que me va a defender con un caballero y todo Uy, a ver, a ver También tiene el MK Uy, hermano, no te pases Parece que muchos están haciendo variantes Ejemplo, este mazo de cementerio Como ya estarán viendo Tiene lo que es el MK Acá vamos a ciclar unos esqueletos evolucionados A ver ahí que me ayuda a defender a ese caballero Que la verdad no está nada mal Vamos a ciclar a nuestro montapuercos Y esperemos poder conectarle a la torre A ver, a decir verdad Tiene lápida El problema ahorita es que tiene lo que es su tornado Pero de igual manera Pues no logramos conectar a la torre No pudimos conectar a la torre Pero no pasa nada Vamos a darle con todo A ver, el problema en sí ahorita sería A ver, esto analizando Es que nuestro rival ahorita mismo ya tiene su cementerio A ver, a ver Vamos a ciclar esto por acá No hay que dejar pasar ese dragón infernal Nuevamente, muchas gracias rival Tampoco es que lo hayas hecho bastantemente bien Acá es necesario ciclar el cañón en defensa Y vamos a ciclar a nuestro montapuercos Puede ser que la haya liado No lo sé Si nos tira su MK evolucionado Seguramente sí A ver, de igual manera ¿Conectamos a la torre o no? No, no podemos conectar a la torre Vamos a ciclar esto por acá Y además vamos a ciclar a la mosquetera Es necesario ciclar esto por acá Y creo que sin embargo Haríamos una buena defensa Ya que el MK se puede llevar a pasear A lo que es ese caballero Quizás defendimos bastantemente bien Pero nuestro ataque Lamentablemente no va a llegar a nada Acá puedo hacerle predica a la lápida Obviamente A ver, no nos tira la lápida Pero sí tiene su MK Ojitos Atentos al MK Vamos a ciclar esto por acá A ver Ojalá Nuestro rival se rindió Quizás si se le fue el internet No sé qué habrá pasado con él Pero acá vamos a seguir dándole con todo A ver, esto es necesario ciclar esto por acá Eh, bien Vamos a meterle presión con todo Y pues bueno Vamos a ver si podemos llegar a conectar a la torre A ver, hay que nos tira eso por ahí Perfectamente bien El monta que está conectando a la torre Conectale otro porque sí Bien Buena partida La verdad es que no estuvo nada mal De hecho esta partida ya está ganada El rival lo sabe Bastantemente bien Así que ¿Qué podría decir? La verdad Yo ya sé que esta partida Obviamente ya está ganada Pero a ver Mis recomendaciones serían de que Bueno La verdad es que el MK Está bastantemente bueno Para usar Este Lo que es la evolución en defensa Vamos a ir hasta las últimas De la partida Para que pues bueno Este video vaya a quedar Bastantemente bien Acá puedo explicar un poco El mazo Para que ustedes puedan Entender a cómo usarlo Y así Así que bueno A todos ustedes Lo que yo les puedo llegar A recomendar Lo que sí o sí Veo necesario Recomendarles Es que ustedes Este A ver Usen lo que es El cañón en defensa A ver Yo me cambié El golem de El golem de hielo Por el MK Ya que el MK Lo podemos usar En defensa Que la verdad No viene nada mal La verdad es que Está bastantemente bien Usar el Mega caballero en defensa La verdad es que Es una buena opción Y obviamente Necesitamos al montapuercos Ya que es un ataque directo Que va hacia alguna estructura O va directamente Hacia la torre Entonces La verdad Yo veo necesario El MK en defensa Hay que usarlo en defensa Y es necesario Tener el montapuercos Ya que el montapuercos Va en un ataque directo Saben Yo no puse En lugar del montapuercos Al MK Porque por lo mismo De que el MK Se llega a distraer Y no es algo Que vaya directo A lo que es A la torre Entonces La verdad No me conviene No nos conviene Tanto que digamos Así que Lo mejor de todo Es usar a nuestro MK en defensa Que la verdad A mi me parece Perfectamente bien Y pues bueno Buena partida Acabamos de ganar la partida De hecho el rival Nos tenía 100-0 Nos tenía 100-0 Pero a ver Se puso nervioso O algo así La verdad Es que yo no sé Yo no sé Si nuestro rival Se habrá puesto nervioso O algo así Acá si quieren Pues les muestro Solo vamos a abrir El cubo de la suerte Que la verdad Que tú digas Que fue lo mejor La verdad Es que no Así que a ver En lugar de lo que es El golem de hielo Vamos a estar usando Al MK Ya que el MK Lo podemos usar En defensa Que la verdad Nos viene Bastantemente bien Y claro El montapuercos Es un ataque Directamente Es un ataque Que va directamente Hacia alguna torre O hacia alguna Estructura Entonces la verdad El montapuercos Va a ser necesario Y yo la verdad Reemplacé A lo que es El golem de hielo Por el MK Ya que el MK Lo podemos usar En defensa Pero con esa evolución Que la verdad Es bastante Buena Si quieres probar El mazo Acá te lo dejo Este video Va a ser un tanto Corto Así que funciona Bastantemente bien Pero ya que Actualmente Hay bastantemente Pecas Hay muchas pecas Por donde tú quieras Por doquier Te topas una peca Pues en cada partida Ya aparece una peca Así que nada Te recomiendo el mazo Si quieres probarlo Pruebalo Te di el tip Y el consejo Bueno Te di los tips Para que tú puedas usarlo Y tienes que saber Por qué Por qué decidí cambiar El golem de hielo Por el MK Y pues bueno Ese tipo de cosas No Así que nada Espero de que este video Te haya gustado bastante Y sobre todo Lo más importante Que te lo hayas Pasado bastantemente bien Así que no olvides Dejar tu like Y suscribirte al canal Por si eres nuevo por aquí Así que sin nada más Que decir Chestrick Se despide Nos vemos Hasta en un próximo video Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós